La Alcaldía Distrital de Tumaco a través de la Oficina de Desarrollo e Integración Social y con articulación de otras entidades desarrollaron actividades lúdicas en las instalaciones de esta oficina ubicada en el barrio La Ciudadela, con adultos mayores y con población en condición de discapacidad en el marco de la primera oferta social de servicios del año 2022. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la ODI, la Oficina de Integración Social, haciendo una obra integral o atención integral a la población con discapacidad, con el apoyo de las diferentes entidades, el SENA, el Divino Niño y diferentes organizaciones ONG. Fue posible hoy hacer la atención integral a toda la comunidad discapacitada. Igualmente se hizo la entrega de un mercado a la población beneficiaria focalizada con anterioridad. Esto fue gracias a la Alcaldía Municipal, a la gestión con la Gobernación y hoy en día fue posible darle ese cumplimiento a ese compromiso que adquirimos desde el año pasado. Y esperamos seguir en esta ardua labor de apoyar y ser nosotros como oficina garante de los derechos de toda esta población. Venimos acá a la oficina de Odis a representar nuestro evento de proyecto de malaria. Se dio charlas a los adultos mayores. En la jornada de la mañana fue con los estudios especiales. En la jornada también realizaron entrega de 140 kits alimentarios para las personas en condición de discapacidad y 80 para adultos mayores. Las actividades fueron desarrolladas durante cuatro días. Me gustó mucho la distracción del bingo, gracias a los abonis, a la alcaldía, por el mercadito que nos están dando. Le agradezco mucho a la alcaldía y la actividad que nos dieron de bingo y por el mercado que nos han regalado. Muchos agradecimientos para todos. Me pareció muy bien, estuve en la entrega de los mercados que dieron. Estuvo muy bien porque habíamos personas que no tenemos cómo conseguir todos los días la libra de arroz. Gracias a Dios, gracias a Dios, nos la dieron hoy. Para agradecerle a la alcaldía, a la oficina hoy, que nos dieron unos eventos bonitos para los niños incapacitados. Muchas gracias, agradeciéndoles una actitud muy bonita y un evento muy bonito. Gracias. 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 Gracias.